Esteban continuará con nuestra última presentación. Vamos a rápidamente repasar algunas cuestiones que hemos discutido en otras sesiones de esta red. Y creo que a partir de las dos presentaciones que se acaban de hacer tenemos elementos que van a permitir ilustrar algunas de las cuestiones más abstractas en cierto modo que voy a presentar. Creo que vale la pena, las slides están en inglés, hay algunas de ellas, pero yo voy a hablar realmente en español. Creo que vale la pena repasar aunque sea como un ejercicio. Primero, la razón de por qué hablamos de exdisciplinaridad en nuestra red. Esa fue una propuesta que yo hice al comienzo y hasta ahora nadie se reveló demasiado. De poner una X adelante de la palabra disciplinaridad. Un poco para cuestionar todos esos prefijos, que ni solo hay algunos, hay más, con los que se suele encalificar a la palabra disciplinaridad. Como decía Jorge Hernando García, hacía el chiste de que las disciplinas aparecieron porque alguien no sabía cómo mudar. Los libros en una biblioteca se le ocurrió que era una buena forma. Bueno, si fue así o no, no lo sabemos, pero lo que es cierto es que hoy estamos insertos en esa debacle de monocros. Bueno, ¿por qué eso es importante? Bueno, en realidad, ya hablando más rigurosamente, el origen de las disciplinas tiene que ver con un proceso social histórico que es el proceso de especialización de las ciencias y que se ha ido, por supuesto, profundizando esa comportamentalización. Aristóteles ya no es imposible, no es cierto, hoy. Un Aristóteles es imposible y realmente la razón de eso es que, por ejemplo, se dice que tenemos más de 9.000 áreas de conocimiento reconocidos. Casi disciplinas o subdisciplinas. O sea, no es posible una disciplina. Bien lo sabemos, ninguno de nosotros podemos ni siquiera dominar nuestro propio campo de conocimiento. Nadie se puede poner al día cuando se produce en su propio campo de conocimiento, mucho menos abarcar. Entonces, ese proceso de especialización, de disciplinaización, ha sido lo marcante. Pero a veces nos olvidamos cuando decimos eso, que es verdad y es lo que prevalece, que lo inverso también es cierto. Ahí entra un poco el tema de la recursividad. Es el tema de que nunca se perdieron los canales interdisciplinarios. A veces nos quedamos obsesionados con la idea de comportamientos estancos entre disciplinas. Ayer, por ejemplo, ayer, por ejemplo, en el debate que se suscitó en términos del constructivismo, Verónica dijo, ese es un debate de la geografía. Yo iba a decir, no, 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 no es un debate de la geografía. No nos metamos en nuestra disciplina. Ese es un debate más amplio y muy antiguo, en el que la geografía ha tenido un rol muy preponderante en las últimas décadas. Por ejemplo, aquí aparecieron cosas, no hay en la sociología. No, no hay en la sociología solamente. Tendemos a tener esa cuestión. Los canales de comunicación interdisciplinarios siempre han estado abiertos. Y obviamente hoy, la gran retórica es que tenemos que romper con eso y de algún modo introducir la interdisciplina cualquiera sea que eso se definirá. En realidad tenemos una conclusión al respecto. Si a uno le dicen, bueno, ¿y cómo hace usted interdisciplinaridad o transdisciplinaridad? No es fácil responder. Y eso explica por qué tenemos por un lado esa cantidad enorme de prefijos, y yo estoy con nosotros algunos, pero además tenemos una cantidad enorme de definiciones, incluso de lo que es una disciplina. No hay una. Entonces, por ejemplo, está claro hoy que las disciplinas son mucho más que campos de conocimiento. Son instituciones en las que se reproduce el poder de aquellos que producen conocimiento. O sea, hoy una disciplina es una estructura de poder, de gestión, no es meramente un campo de conocimiento. Pero bueno, debemos aceptar que las disciplinas constituyan el nuevo orden social de la producción de conocimiento. Es un orden social el campo de las disciplinas. Nos disciplina, además. Ese es otro concepto. Bueno, no vamos a hablar de estas cuestiones, pero hay un concepto interesante, que es el concepto de distancia epistemológica entre las disciplinas. Y ese sí es un concepto interesante, porque de la investigación sobre este tema, han surgido algunos observables, o se han podido hacer observables cuestiones que no eran observables. Vamos a ilustrarlos muy simplemente. Las disciplinas individuales se caracterizan, básicamente, por tener una cierta epistemología, es decir, lo que antes decía Jorge, ciertas palabritas que nos orientan para dónde tenemos que mirar y qué es lo que tenemos que mirar, para ponerlo en términos simples. Métodos, es decir, instrumentos para poder llevar a cabo esas observaciones y otras prácticas. Y luego objetos que se construyen a partir de esas epistemologías y por medio de esos métodos. Entonces, de alguna manera eso nos permite definir muy burdamente lo que uno podría decir caracteriza una disciplina. De la siguiente epistemología, unos ciertos métodos y, como resultado, unos ciertos objetos de conocimiento. La flechita que separa la disciplina A de la disciplina B ilustra simplemente lo que llamamos la distancia epistemológica entre ellas. Y es obvio de esa ilustración simple que la distancia epistemológica entre la disciplina A y la disciplina B es menor a la que hay en la disciplina A y la disciplina E. Este no es un mero ejercicio banal, sino que realmente tiene consecuencias. No lo podría ilustrar entre la sociología y la historia. Por ejemplo, vamos a decir la sociología, porque hay sociologías, pero vamos a poner que hay una. Una sociología tiene ciertas asunciones, tiene ciertos presupuestos sobre la posibilidad de conocer burdamente el mundo social. La sociología lo tiene. En realidad son sociologías entre presupuestos rivales, hasta incompatibles. Tiene ciertos métodos, como la observación sistemática, la producción de datos, etc. Y tiene ciertos objetos que la sociología ha producido en el tiempo. Agentes sociales, regularidades sociales, interacciones sociales, figuraciones sociales, estructuras sociales. La historia tiene otros presupuestos. Y eso son acerca de la posibilidad de conocer el pasado, reciente o lejano. Y tiene también sus métodos y sus objetivos. Pero lo que es interesante en este punto es que las investigaciones que han hecho algunos que hacen los famosos meta-estudios, es decir, toman una gran cantidad de estudios y tratan de atraer algunas lecciones, nos dicen que, por ejemplo, la interacción entre disciplinas que tienen una mayor distancia epistemológica entre sí es mucho más productiva, que es mucho más productiva por ejemplo la investigación que se puede hacer. Esa es una buena noticia para quienes trabajamos con ingenieros o hidrólogos. Es más rica la interacción y la posibilidad de producir conocimiento original entre disciplinas con una mayor distancia epistémica que entre aquellas que tienen una menor distancia epistémica, digamos la sociología y la antropología. Esto surge a partir de estudios, de investigaciones hechas, es decir, no es un discurso meramente. Bueno, vamos a pasar rápidamente a algunas definiciones. Por ejemplo, como decía antes, hay confusión y no hay acuerdo acerca de qué es, por ejemplo, la cronidisciplinaridad. Algunos dicen que hay un nivel básico de cronidisciplinaridad, creo que muchos estamos acostumbrados a esto, que consiste básicamente en la transferencia de métodos e instrumentos de investigación. Pero no hay síntesis ni coordinación. Yo necesito hacer una investigación que involucre al medio ambiente y me tomo prestados algunos conceptos y algunos instrumentos de los ecólogos o de los hidrólogos, pero no me intereso en lo más mínimo en coordinar mi producción de conocimiento con gente de ese campo disciplinar, ni en hacer una síntesis. Yo voy a hacer un trabajo sociológico tomándome prestados elementos de disciplina que por una razón u otra me convienen. Un segundo nivel, esto también surge de ver lo que se hace, no es una especulación teórica, sería la producción de una síntesis de conocimiento, pero que no se sale del campo disciplinar. Por ejemplo, yo como sociólogo logro hacer una síntesis utilizando conceptos de los biólogos, pero de ninguna manera hay una coordinación con el otro campo disciplinar. Y el tercer nivel sería el más radical, el que abiertamente rompe con el límite disciplinar, algunos lo llaman transdisciplinaridad o interdisciplinaridad crítica. Y aquí sí se busca producir transformaciones, conocimiento transformativo y una síntesis de un nivel más elevado. Con esto se está caracterizando investigación que ya ha sido realizada, y como digo, estos son temas de estos metestudios. Voy a pasar rápido y porque no tenemos tiempo de ver a todos estos ejemplos. En general, se asume que la transdisciplinaridad sería como nuestra utopía. Vamos a hablar de que la utopía de romper con los límites disciplinarios sería la transdisciplinaridad. Y aunque no voy a decir que eso es lo que debemos seguir, esta es, por ejemplo, la forma en que la definieron Pérez y Fustovic, aquellos proponentes de la ciencia post-formal, que nos dicen, bueno, realmente la transdisciplinaridad implica no sólo el abandono o la transgresión de los límites de las disciplinas individuales, sino el de la propia academia. El reconocimiento de que hay conocimientos que se producen desde otros lugares y con otros criterios, pero que también deben ser incorporados en la producción de conocimientos. Es decir, la integración de fuentes no científicas de conocimiento sería la característica central de la transdisciplinaridad. No me cabe duda, y lo veo a veces en las caras y los gestos de mis colegas, incluso de mis más amigos, es muy difícil hacer esta idea. Un científico establecido se siente realmente atacado por esta idea. ¿Cómo? Yo pasé tantos años estudiando doctorados, quizás post-doctorados, publico en revistas científicas, y me dicen que yo tengo que integrar en mi trabajo conocimiento de una persona que no ha estudiado quizás la escuela primaria. Lo digo porque esto lo veo todos los días en nuestros proyectos de investigación y en nuestra práctica cotidiana. Es muy difícil de aceptar, pero esta es, yo diría, una de las nociones más avanzadas. Otros lo han definido en función de la necesidad de incorporar al mercado. Yo no coincido aquí tanto, pero muestro y reconozco que tiene una validez también. Y he visto ejemplos increíbles de cómo la integración del mercado en la justicia no políticamente también tiene esos efectos de romper, de un modo progresista, los límites disciplinarios. No me gusta reconocerlo, pero hay que reconocerlo. Y podríamos dar ejemplos. Quizás lo más radical ha sido lo que mis colegas de la Universidad de Lancaster, del Departamento de Sociología de Lancaster en Inglaterra, han hecho. Ellos dicen que son un departamento post-disciplinario. Yo siempre digo que no sé cómo hacen cuando los tienen que evaluar al fin del año, porque no los van a evaluar como post-disciplinarios seguramente. Pero ellos definen el trabajo científico como un trabajo que, para romper con lo que Jorge describía antes, de que una palabrita nos obliga a crear en cierto sentido, es que nosotros partimos del problema. Y vamos a donde el problema nos lleve. La post-disciplinaridad implica eso en la concepción de ellos. La post-disciplinaridad requiere seguir las conexiones que el problema requiere que sigamos. Y que no nos quedemos en el límite de nuestra disciplina, no, no, ella entra en la geografía. Y ahí ya no me van a calificar mi artículo como bueno. No, no, voy a ir hasta donde me lleve el problema. Bueno, estoy aquí obviamente caricaturizando un debate de gran profundidad. Invito a los que lo quieran ver en más profundidad. Por ejemplo, hay ya centros para el estudio de estas cuestiones. Y obviamente hay una gran producción de conocimiento sobre esto. Lo cual no nos ha ayudado mucho porque yo creo que lo seguimos en pañales en la práctica. Si a mí me dicen, denme un ejemplo de transdisciplinaridad que vale la pena seguir, yo no sé si soy capaz de darlo. Porque veo que está Rolando García no lo consiguió en su propio trabajo. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Por qué creo eso? Bueno, yo creo que es bueno rescatar algunas cosas que ya se dijeron. Bueno, primero, tenemos grandes obstáculos para romper con esa cultura disciplinar a la que todos querramos o no pertenecemos. Dos autores, muy poco mencionados aparte de la mesa de hoy, muy olvidados. Y sobre todo muy olvidados, desgraciadamente, Verónica, en ese debate de la geografía reciente y de la ecología política, con la que tengo ahí un poco de tensión, porque aparecen un montón de autores que a veces hacen famosos y me parece que nunca leyeron ni a Vallelard ni a Piaget, digamos, en los propios clientes. Vallelard escribió esto en los años 30, creo. Y él hablaba de que el conocimiento tiene grandes obstáculos para progresar. Y un gran obstáculo es el propio conocimiento. O sea, el conocimiento se lleve como un obstáculo. Y por lo tanto, un mecanismo fundamental, deberíamos hablar ahora en el contexto de nuestra reunión, de violencia y epistemología. Lo único que puede hacer que el conocimiento progrese, él hablaba de algo más suave, él hablaba de rupturas en la epistemología. Pero ayer, como yo definí violencia, es una definición, no es mía, es una definición epistemológica. La violencia es la ruptura de un orden por medio del uso de las fuerzas. Entonces, para romper el orden del conocimiento, que impide el progreso del conocimiento, hace falta violencia y epistemología. Es otra versión. Y vi ayer que hablaba desde una perspectiva, pero no tan lejana, de la necesidad de crear nuevos observables, pero que los observables, es decir, hacer observables lo que hoy es inobservable. Por ejemplo, la relación entre agua y violencia. Ayer me hicieron una entrevista y me pregunté, ¿por qué agua y violencia? ¿Cuál es la relación? Y ahí inmediatamente uno dice, bueno, para la persona común, quizás, por lo menos en una ciudad, esto no sea observable. ¿Por qué vienen a hablar de agua y violencia? ¿Cuál es la relación? Para ser observable ese vínculo entre agua y violencia, es una tarea científica importante. Pero eso nos requiere, obviamente, haber logrado, haber alcanzado cierto nivel de coordinación interdisciplinaria o transdisciplinaria que probablemente no hemos alcanzado. Bueno, voy a cerrar para no exactamente... De acuerdo, tenemos buenas noticias. No tenemos que partir de cero. El campo, que algunos han llamado interdisciplinario, esto lo he adaptado de un trabajo de Ted Benton y Michael Redfield, dos ecologistas políticos marxistas del Reino Unido, ambos realistas críticos, profundamente críticos del concepto del constructivismo. Por ejemplo, ayer que estarían problemas de Ted Benton y Michael Redfield, sobre todo Ted Benton, acusan al constructivismo radical de ser políticamente conservador y de llevar a la inercia política. Porque el constructivismo, que también yo lo comparto, pero en su forma más radical, realmente toma lo peor de la herencia de fútbol y del postmodernismo, que pone en cuestión la posibilidad del conocimiento en última instancia. Todos tienen razón. No hay verdad y todos los discursos son válidos. Si eso es verdad, dice alguien como Ted Benton, entonces no es posible el conocimiento y mucho menos la acción. Bueno, tomo esto de ellos porque el campo se ha ido ampliando y es verdad que hoy tenemos un campo interdisciplinario muy alto y tenemos aquí en este espacio muy buenos ejemplos de colegas trabajando en este campo. Pero esto también nos puede llevar a una cierta pasividad. Ah, bueno, ya estamos. No, no estamos ni cerca de poder lograr producir conocimiento transdisciplinario y menos interdisciplinario con rigor. Hay pocos ejemplos. Yo creo que incluso nosotros tenemos pocos ejemplos. Y una de las razones muy poderosas son los grandes reduccionismos que seguimos teniendo en la producción de conocimiento. Cuando alguien todavía dice que todos nosotros lo hacemos, pero la sociología o la geografía, esas son como campos de propiedad. La propiedad privada está otra vez presente. Hay que romper eso y para eso necesitamos trasleír. No tengo tiempo de revisar, pero tenemos muchos determinismos. Ayer se dijo, pero eso es determinismo tecnológico, Leandro. Se le dijo a Leandro. Y eso en parte está en ese discurso que aparece en cierto constructivismo. El determinismo tecnológico es constructivista. Y tiene un problema. Pero tenemos reduccionismo sociológico. Y el constructivismo es otro reduccionismo sociológico. Todo se puede reducir a una construcción social. ¿Y dónde está la base material? Un colega mío, un hidrólogo de Oxford, con el que trabajaba, me había hecho un dibujito y me dice, ¿y la base material? Entonces yo veía una línea de natural baseline. ¿Dónde está la base material? ¿Dónde está? Y eso que yo me estaba en ese... Es decir, es un tema muy, muy complejo. Ahí, para terminar, entonces, os decía, ¿y dónde estamos nosotros? Nosotros hablamos de esta disciplinaridad, que de alguna manera es una forma modesta. A mí me parece una palabra voluntad, ponerle una X adelante. Bueno, es un poco de la violencia que yo creo que tenemos que empezar a incorporar. Violentemos el lenguaje. Es una permanente negociación. Hay una cosa dialógica, estoy de acuerdo con Mario, pero hay que traerle. Hace falta una violencia. No hace falta matar a nadie, es una violencia de otro tipo. Pero hay que ser violentos conceptualmente, si queremos progresar, y en esa búsqueda de objetos y problemas de conocimiento y investigación originales, que por ahora, creo, tenemos que ser modestos, no son capaces de producir en abundancia, para decirlo de un modo muy británico, creo. No, no, pero el que necesita es como es en el... Creo que tenemos pocos ejemplos. Bueno, no va a quedar mucho tiempo para la intervención, si es esta pena, pero... Bien, gracias. Entonces, vamos a hacer rápidamente la ronda de preguntas y comentarios. ¿Para generar el octavo? ¿Dónde sirvió la mano? Bueno, este debate de la interdisciplinaridad, la ex-disciplinaridad, es de verdad lo más importante que tenemos que hacer. Entonces, aquí vamos a encontrar unas cosas, las infecciones que se pasan en Brasil. Tenemos en la CAPES, que es un orden de acogedora de la zona de posgrado, un campo que se llama interdisciplinaridad, y ahí nos metimos un par de años con ingenieros, había también geógrafos, biólogos, sociólogos incluso, y ahí estaba la gente que estaba involucrada con temas como políticas públicas, pero también nuevas tecnologías, nuevas... Entonces, en el campo de biotecnología, incluso, este debate está muy bien por ahí. No tengo tiempo para hablar de lo que platicamos por allá, pero me parece que el principal punto es que estoy de acuerdo en una cosa que se ha platicado acá. Las áreas, las dichas ciencias duras, están por delante. Esto hay que reconocer. Es mucho más sencillo para un científico, por ejemplo, de biología, asimilar algo de un tipo de la triquímica o lo que sea, física incluso. Y nosotros estamos todavía muy aguerridos a nuestros cuerpos disciplinares. Yo lo digo con un problema de mis compañeros. ¿Por qué sería el nobre? Pero solo, sea sociólogo o lo que sea. Eso no es posible todavía, ¿no? Me permito traer acá un ejemplo que quizás podamos ser muy críticos, pero que está pasando algo distinto. El painel de cambio climático, internacional de cambio climático, ahí que se puede hacer muchas críticas de hoy, pues, no va a pasar. Pero empezó con un grupo de expertos de ideologonistas que a poco a poco ha emitido por allí gente como biólogos, sociólogos, psicólogos, economistas. Y hay que mirar un poco de atención a lo que se produce. Yo le digo muchas críticas a los resultados finales del PSC, incluso porque sabemos que hay mucha injerencia gubernamental, ¿verdad? Pero si tienen la oportunidad de se meter con la gente que está por allí, hay un debate muy interesante, incluso público, porque publican extensos informes acerca de las metodologías que platico y tal. Al fin, por nuestra ley, pienso que estamos, claro, por terrenos de los desarrollos de la Ciencia Cuadromana, ¿no? Esto es interesante. Esto está incluso en, yo diría, en DNA, si me permite, porque estamos acá involucrados como gente de los sindicatos, de los movimientos sociales, de los movimientos sociales. Y eso sí, a mí, por ejemplo, me atrae muchísimo estar por acá, ¿no? Porque eso lo decide de lo que hacemos en otros sitios por ahí. Y para finalizar, yo pienso que el desarrollo, el récord, la autopía, es seguro, mantener la tradición no discursiva, pero crítica, ¿no? Que hay en algunas disciplinas, y quizá tener la voluntad de proponer algo distinto, pero lo que hiciste con la gente que está fuera de la pared, y este es para este, creo, entregarlo y no sé cómo hacer. Estamos todos acá intentando. Gracias. Gracias. Por favor. Gracias. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Gracias por las intervenciones, muy interesantes. Esteban ha dado una lección, ¿no? De decir, bueno, que no ha podido desarrollar muchas de sus transparencias, una gran cantidad, un curso, ¿no? Pero no por defenderlo, sino porque no quede, desde mi punto de vista, esa cierta confusión en el ambiente. Quiero decir que no estoy de acuerdo. Entiendo el tema, pero estamos más allá de constructivismo. No me siento para nada identificado, ni él. Se sentiría para nada identificado con ser criticado como constructivista. Se está en la visión de lo híbrido, por supuesto, la naturaleza existe. Por supuesto, es de madera o de petróleos, si es que es de plástico. Por supuesto, tiene eso. El punto de vista quizá existe con lo cual es como lo natural. Lo natural. Lo natural que ya creo que es un pelo ampliamente, es un punto de vista, ¿eh? Es el carácter de la realidad, socialidad. No hay naturaleza quizá, que sea una inclusión muy arriesgada, naturaleza en sí. Hay naturaleza en relación con la sociedad. Incluso, decía ayer, hay naturaleza pristina. No estamos en el debate sobre la artificialización. Claro que puede haber una naturaleza pristina, o que el sol es pristino, está tocado por los seres humanos, ¿no? Y lo más recóndido de la Amazonía puede ser. No, no es eso. No es eso. Nadie niega la realidad material, y menos geógrafos, como bien decía ayer, no es la colega de la Universidad Autónoma. Eso, simplemente, sin meterlo en profundidad, el mensaje de que creo que no va a caigarnos. Y en relación con la ciencia post-normal, estoy también muy interesado por toda esa trayectoria. Aconsejo no utilizar la expresión post-normal, porque es que mete en un valor de elevaje, en un valor vendido. Estoy más por la línea del paradigma de la complejidad, que tiene muy mucho de común, tiene mucho de común. La ciencia post-normal, el fruto, mis traves, el gran moren, tiene mucho de común. La propia sociedad del riesgo, la teoría del fruto de la pedra, o sea, también, sí, tiene mucho de común. Y luego, pues, el tema claro, de esa incorporación de los agentes sociales, de la sociedad civil, que está uno en boca actualmente, en todo corriente es como la ciencia ciudadana, la ciencia ciudadana, la ciencia colaborativa, el conocimiento colaborativo. Eso está, eso es fundamental. Lo demás toca con los desarrollos tecnológicos. Y está el tema de la planificación psicológica tradicional, colapsada, por la imposibilidad de abordar el gran conocimiento, que solamente es posible a través de la movilización de los agentes sociales, de miles de agentes sociales y de las comunidades. Es un aspecto tecnológico en un debate actualmente, muy crítico, por otra parte, a favor y en contra de sus posibilidades, pero que tiene una dimensión en la ciencia tecnológica, porque toca la incorporación del conocimiento ciudadano, la ciencia ciudadana, la ciencia como ciudadana. Gracias. Ya nos tenemos que ir. Solo quiero aclarar ahí, porque creo que es un debate que vamos a tener que seguir. Me parece que eso es lo bueno. Vamos a hacer vivir el área temática 1, que es esa, y que hasta ahora no ha producido mucho trabajo. Por aquí tenemos varias preguntas de debate. Y también todos los que se están parteados, y seguramente esta discusión continuará, agradecemos su participación en esta mesa, y pasáramos a los de mi gente. Gracias.